bienvenidos una vez más en esta ocasión vamos a revisar la racionalización que es la racionalización es la eliminación de las raíces que se encuentran en el denominador el ejercicio original el primero que tengo aquí están dos ¿No? El ejercicio original dice 34 dividido para raíz cuadrada de 5m para eliminar la raíz del denominador tengo que conseguir que el radicando en este caso el 5m esté elevado a la misma potencia que la raíz recuerden que aquí es cuadrado cuando no se pone nada es raíz cuadrada ¿No? Entonces tengo que conseguir que el radicando el 5m esté elevado al cuadrado. Cuando ya tengo al cuadrado se hace fácil eliminar la raíz cuadrada. Entonces como el original dice 5m para que el 5m esté al cuadrado tengo que multiplicarle también por 5m por eso ponemos aquí por raíz de 5m. Recuerden que se multiplica denominador con denominador y ahí obtenemos miren acá raíz cuadrada de 5m elevado al cuadrado. Ya se pone sólo una raíz pero se eleva al cuadrado el 5m. Desde luego como dividí para raíz de 5m también tengo que multiplicar para raíz de 5m por eso pongo acá raíz de 5m. Es decir al multiplicar por raíz cuadrada de 5m y dividir para raíz cuadrada de 5m no se altera la expresión sigue siendo igual a la original. El siguiente paso multiplico el 34 por raíz cuadrada de 5m y acá tengo el resultado y abajo multiplico raíz cuadrada de 5m por raíz cuadrada de 5m me da raíz cuadrada de 5m al cuadrado. Esto me permite hacer lo siguiente esto es al cuadrado esto es raíz cuadrada se elimina toda esta raíz cuadrada con el exponente del radicando. Entonces el resultado en el denominador ya queda únicamente 5m mientras que arriba si mantengo el 34 por raíz de 5m. Ese es el resultado de este ejercicio y hemos realizado la racionalización de 34 dividido para 5m para raíz cuadrada de 5m no. Ya está la respuesta vamos a ver el segundo ejercicio. Tengo dice 3h dividido para raíz cúbica de 9h. Observo que el 9 yo lo puedo poner como 3 al cuadrado ese es el primer paso que hago miren pongo acá 3 al cuadrado raíz cúbica de 3 al cuadrado por h y arriba sigue manteniéndose el 3h ¿no? Ahora como quiero tengo que elevar al cubo el 3 porque tengo raíz cúbica miren tiene que estar el 3 al cubo y el h del radicando también tiene que estar al cubo. Para que el 3 se eleve al cubo y el h se eleve al cubo necesito multiplicar por 3 y por h cuadrado. Por esa razón pongo la multiplicación en el denominador raíz cúbica de 3h cuadrado y desde luego como estoy dividiendo para raíz cúbica de 3h cuadrado también debo multiplicar por el mismo valor en el numerador para que no se altere la expresión. Veamos qué es lo que ocurre al multiplicar raíz cúbica de 3 al cuadrado por h y por 3h al cuadrado que tengo acá entonces ocurre lo siguiente en el denominador tenemos raíz cúbica de 3 al cubo porque 3 cuadrado por 3 es 3 al cubo h por h cuadrado es h al cubo entonces aquí se puede hacer lo siguiente eliminamos la raíz cúbica con los dos exponentes que tengo el 3 y el h elimino esos dos exponentes y me queda ya eliminada la raíz me queda únicamente 3h desde luego en el numerador queda el 3h por raíz cúbica de 3h al cuadrado eso sí se multiplica hemos racionalizado ahí esta raíz lo último que se hace es eliminar o simplificar el 3h con del numerador con el 3h del denominador resultado final raíz cúbica de 3h al cuadrado espero que esté entendido eso ha sido por el día de hoy